En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no gozaba de prestigio en su propio pueblo, pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué ahora se había sentido mejor. Ayer a la una de la tarde, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre reconoció que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. ¿Qué debe pasar para que nosotros podamos creer de verdad? ¿Qué señales, qué signos para poder creer? Ya lo dice Jesús. Si ustedes no ven signos y prodigios, no creen. La sanación de su propio hijo, que estaba moribundo, confirmó algo que había ocurrido ya primero en el corazón de este padre, un funcionario real. Y es que cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, vuelve a casa tranquilo, él ya creyó, pero en la palabra de Jesús. Luego ya en camino le vienen a informar que su hijo está sano. Feliz este hombre, que sin haber visto pudo creer. Feliz nosotros, que ojalá, sin exigirle a Dios signos ni pruebas, podamos confiar simplemente por la fe en su fidelidad. Que Cristo viva dependerá en buena medida de que la fe de los cristianos viva desde la confianza y no desde la sospecha. Viva desde una adhesión fiel y no desde una duda siempre vacilante que hace caer y vacilar a otros. Que en esta cuaresma el Dios fiel nos confirme en este camino de fe madura y perseverante. A él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, por medio del santísimo sacramento del altar, aquel que sostiene entre sus manos, San Juan Pablo II, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.